Buenos días para toda la comunidad urquense, darles un saludo muy especial de parte de la doctora Italiana Velázquez Pardo, alcaldesa municipal, y la invitación es para que este día 21 de septiembre las personas que piensen o organicen algún tipo de manifestación o protesta, la invitación es para que la hagan de forma pacífica, para que hagan uso de este derecho constitucional sin utilizar la violencia, sin utilizar el vandalismo. Tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a reivindicar nuestras peticiones, pero hacerlo de forma pacífica, sin hacerle daño a nuestros bienes de uso público, sin hacerle daño a nuestros semejantes, y la invitación es para que se haga de forma pacífica y se rechace también todo tipo acto violento, todo tipo de vandalismo, y que sea un día también para la reconciliación de los colombianos.